Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este... Geraldine Bazan ya aceptó a Irina Baeva, la actriz esto dijo de la rusa en entrevista. Geraldine Bazan acudió a un brunch como invitada especial de las llamadas mommy bloggers, mamás que hacen sus propios canales para compartir experiencias, tips, desahogarse y hasta hacerse amigas de otras mamás. Orgullosa de sus dos hijas, Geraldine compartió que una de sus más grandes bendiciones fue haberse convertido en madre. Aunque eso si, cuando se le cuestionó que ha pasado, con lo que comentó de que le gustaría, que sus hijas convivieran con la pareja de su papá, siempre y cuando fuera una buena mujer, la actriz cortó la entrevista y solo dijo, Gracias, no tengo nada que comentar y aquí no venimos a hablar de eso. Asimismo, se negó a hablar de su relación con Santiago Ramundo, abandonando a los medios tras sus cuestionamientos. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!